Mi parque también se une a la moda en la ciudad, por eso este miércoles no te pierdas a las 11 de la mañana una pasarela muy especial. Por Telemedellín, aquí te ves. Todo el cubrimiento de Colombia Moda, Colombia Tex 2023, por Telemedellín y TM+. Aquí te ves. Gracias.